... Bueno, finalizó la jura a Berdinangus aquí en la Expo Prado 2015, la de hembras, en la primera jornada. Y bueno, el jurado fue, no sé si un viejo criador o un criador viejo, pero un criador muy conocedor, que tuvo una tarea muy ardua hoy, con unas filas en todas las categorías muy parejas, ¿no? Sí, tuve mucho trabajo, tuve categorías muy complicadas, muy complicadas, donde estábamos haciendo definiciones por pequeñas diferencias. Bueno, como todas estas exposiciones tan competitivas, había 90 y pico de hembras, dan trabajo, llega la tarde medio cansadón, pero realmente, realmente te digo que la exposición fue muy, pero muy buena. Esa fila final que quedó armada acá, de las campeonas, yo creo que es muy importante, que es una fila bárbara. Teniendo en cuenta lo que yo decía al principio, de los años que tú tenés en materia de Berdinangus, uno de los pioneros, uno de los, por lo menos allá en el centro del país, de los primeros criadores. ¿Qué representa esto en cuanto a la evolución de la raza en el Uruguay? Bueno, mirá, yo te digo que esto es brutal, pero hay una cosa que yo siempre pienso, esto que sucede acá en el Prado no sucede porque sí, no sucede porque sí. Sucede esto porque, sin duda, la raza Berdinangus es la mejor raza pura en la producción de carne, no hay otra, es una raza aportadora de todas sus condiciones, de todas sus virtudes, que no son pocas, son muchas. Entonces yo digo lo siguiente, hoy, estamos en el 15, 16, 17 de septiembre, debe haber varios miles de vacas negras pariendo de esparramadas de ganado comercial, porque vamos a hablar que esta es la punta de la pirámide. Debe haber varios miles de vacas angus comerciales pariendo sin ningún tipo de problema en el medio de los campos, ¿verdad? Así que van con tanta facilidad como se preñaron en verano, se preñaron todas. Hay, sin duda, que hay un destete, una recría que viene de sufrir una seca importante de primavera, de otoño, que se están recuperando y están metiendo kilos como locos en todo el Uruguay. Lo mismo te digo de la invernada, los corrales llenos de ganados negros, las invernadas llenas de ganado negro, y en la industria todos los días se matan los verdes de angus. Y se consiguen muy buenos precios, se consiguen las mejores tipificaciones de carne por terminación, por marbling, por área de ojo de bife, por todo ese tipo de cosas se está consiguiendo. Si hablamos de las cruzas, si hablamos de las cruzas, el angus no puede estar en ninguna cruza, tiene que estar en todas las cruzas, no hay ninguna que la gente pueda decir acá no hay angus. Es la herramienta fundamental para cruzar. Y entonces yo digo que por eso es que se ve acá esto, que hay 200 animales para curar, porque es un buen negocio, esto es un negocio, y es una vaca rentidora, es una vaca fértil, y es un ovillo que engorda rápido. Bueno, tiene todas las condiciones que tiene el angus, y acá había demorado en llegar porque al Uruguay le cuestan los cambios, es difícil, ¿verdad? Pero hoy en día se dio vuelta la tortilla y la raza, no sé si la número uno, pero estamos peleando la punta ahí, yo creo que es la número uno. ¿Se puede decir que no hay techo para seguir creciendo en materia de volumen en el rodeo nacional? Sin duda, yo no creo que haya techo para el angus, no creo de ninguna manera, para el angus y para sus cruzas. En un país ganadero como el nuestro, un país exportador, que exportamos el 80 y pico o el 90% de nuestra carne, yo creo que es una herramienta más que importante para generar divisas, divisas, genuinas divisas para este bendito país. En ese marco, ¿cómo define a la Gran Campeona? La Gran Campeona es una vaca sumamente práctica, yo hace mucho que lo tengo metido en la cabeza, no quiero divorciar el show de la producción, entonces yo busco lo que considero que es la mejor vaca para producir a pasto y a cielo abierto. Esta vaca de hoy es una vaca larga, profunda y tiene una cosa importantísima, tiene cuatro hijos con tres años, fertilidad a muerte y un termero bárbaro al pie. En cuatro años la vaca metió tres hijos, de traplante embriones, pero está, pero lo tiene. ¿Verdad? Yo creo que es eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!